Reordenar, recomponer, rearmar, rezar, rezar, ¿con qué? Con queso en las quesadillas. Claro, claro, porque digo, ¿no? Por ahí va el camino. Llega un técnico nuevo y ¿cuál es la idea? No, pues voy a ordenar esto, ¿no? Voy a reconsiderar cosas, voy a... Sí, pero... ¿hay parque? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a jugar primero? No, no, sí, ¿el parque? Porque digo, más allá de lo que uno piensa, ¿no? De pronto puedes jugar, yo qué sé, un 4-4-2, un 4-3-3, lo que sea, ¿no? Al final son números, pero sí, sí tienes, ¿no? En realidad, ¿no? Un parque como para poder utilizar la disposición táctica que quieras usar. A mí me parece que no. Cambias de técnico, como dijo Mercader ahora, no en la editorial, cambias de técnico, traigas a quien sea. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes? Pero, a ver, ¿puedo...? Perdón que interrumpa, Ceci, pero creo que exactamente ese es el error, que no podemos esperar solucionar esto para el partido del 7 de septiembre. Esto tiene que ser un proceso, y la verdad que yo no me ilusiono, pero me gusta que esté Rafa con la idea de que Rafa se haga cargo a partir del 26. Entonces, hay que pensar a largo plazo. No podemos empezar a pensar en qué va a pasar hoy o los siguientes dos partidos. Hay que pensar a largo plazo, ¿no? Y creo que estoy viendo algo que en México nunca se había hecho, poner un teño con experiencia, con otro ídolo mexicano como es Rafa Márquez, pensando en que él tome la antorcha después del próximo Mundial. Velo más a largo plazo, ¿no? ¿A qué pasa ahorita? Bueno, el proyecto está pensado hasta el 2030, veremos si se cumple, pero acá no aguantan. No, no, esa no me lo digas. Está pensado. Pero esa tiene que ser la idea. Está pensado, no está realizado, y dudo mucho que ocurra, porque acá lo único que aguantan son tres minutos y a papay. La encuesta para que participen con nosotros en punto final. ¿Cuál es la verdadera problemática de la selección mexicana? ¿La dirección técnica? ¿La falta de jugadores talentosos o los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol participen? Y hay la decisión de Rafael Márquez de llegar a, evidentemente, el tricolor como asistente, porque ya le vendieron el plan de que él va a ser el técnico de cara al 2030. Que aprenda, que se consolide, que tenga una proyección, y después vemos. Con base en esto, ya nos daremos cuenta qué ocurre con Rafa Márquez. Y estas son las palabras por parte del ex-central mexicano. Este nuevo reto lo afronto con responsabilidad que se merece. Ha sido, primero de todo, mi orgullo por mi país. Ante un compromiso tan importante como es jugar un Mundial en casa. Y el otro, poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el fútbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa. Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos, el trabajo duro es la piedra angular. Por lo que daré lo mejor de mí para poder ayudar a mejorar cada área en la que me toque trabajar. Siempre intentando contagiar mi mentalidad positiva. Y esperando que nos acompañen los buenos resultados. Estoy de acuerdo en casi todo, Rafa. No es trabajo duro, es trabajo inteligente. Y eso es lo que le falta a la Federación Mexicana de Fútbol. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!